Santo Tomás Aquino escribió que las oraciones por los muertos son las más aceptables para Dios porque los muertos tienen más necesidad de ello y no pueden ayudarse a sí mismos como los vivos Santo Juan Crisóstomo destacó la importancia de la oración por encima de todas las consideraciones funerarias habituales señaló que las ceremonias externas son un alivio para las familias pero las obras espirituales son para las armas que los necesitan y desean además cuando rezas por los difuntos estás haciendo una obra de misericordia las sagradas escrituras dicen bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia ¿qué esperas? sea una aposta de la misericordia